Gracias por continuar con nosotros, tenemos más información. El ex gobernador de Veracruz detenido en Guatemala, Javier Duarte, denuncia atropellos durante su encarcelamiento en la prisión de Matamoros en una requisa, por lo que sus abogados accionaron para que no se le vulneren sus derechos. ¿Qué es el ex gobernador de Veracruz? Para entrevistarlo y a verificar que se encuentre en el pleno uso de sus derechos como ciudadano requerido por la Ciudad de México o el Gobierno de México. En esa virtud lo hemos presentado ante el Juzgado de Paz Penal de Faltas y esperamos que entre las 24 horas que establece la ley podamos tener ya el resultado y se le garantice su estadía al señor Duarte de Ochoa. Y también se pueda comprobar que él no goza de algún beneficio especial o de una cárcel VIP como se había manejado en algunos medios de comunicación. En el Parque de la Industria se lleva a cabo una feria de libros enfocada a niños y jóvenes. Hoy un grupo de pequeños lectores viajó desde Purulá, Baja Verapaz, para encontrarse con los libros y vivir una experiencia maravillosa en su primera visita aquí a la capital. Leer abre la mente y activa la imaginación. Para miles de niños guatemaltecos algo que parece tan básico como el acceso a libros es limitado. Gracias a iniciativas como Yoho, Guatemala ya cuenta con un grupo de lectores asiduos. 39 niños de Purulá, 3 de Chancol, Huehuetenango y 3 de Xuchitepeques fueron seleccionados por ser los lectores más asiduos y con mejor comprensión de lectura para viajar por primera vez a la ciudad capital a la feria de libros. Entre ellos, Luis Imperio de Xuchitepeques, que lee 5 libros semanales. Para mí es un gusto leer esos 5 libros y ahí aprendo muchas palabras muy importantes. Por ejemplo, en un libro me dicen como hay que respetar a los adultos y respetarlos, a todos nuestros compañeros. También contaron con invitados especiales que hacen un esfuerzo extraordinario para leer, como Maritza, quien a sus 11 años casi no tiene tiempo para ella porque trabaja. Pero una amiga empezó a pedir libros prestados para Maritza, quien ya tiene su propio código y aprovecha cada minuto disponible para leer. No tengo mucho tiempo para leer mucho, pero el tiempo que me queda nada más utilizo ese tiempo para leer el libro. Y los libros que leo sí me gustan porque me enseñan a escribir y aprender unos vocabularios. Su mayor deseo es aprender mucho para poder servir a los demás. La feria de libros está abierta hasta el domingo a las 6 de la tarde en el Parque de la Industria. Un niño que lee, expande sus oportunidades. Por una Guatemala en paz, Ligia Herrera y Silvia López. Y una fábrica de bebidas alcohólicas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX quedó al descubierto después de realizar varias excavaciones de restauración en el antiguo templo de Santa Teresa de Jesús en Antiguo Guatemala. Los hallazgos comenzaron en noviembre de 2016 hasta quedar confirmados en abril pasado por unas excavaciones que se realizaron como parte de la restauración del antiguo convento de las Carmelitas Descalzas de la antigua Guatemala. En este espacio se encontraron algunos vestigios de lo que podría ser bases de alguna maquinaria relacionada con la producción de aguardiente de finales de 1900 y principios del siglo XX. En la sacristía se encontraron dos posibles bases de maquinaria para la producción de vino de fresa, construidos con fragmentos de ladrío, baldosa y teja. Esos elementos encontrados no corresponden a la época colonial, sino que básicamente por la relación que estaban debajo del nivel de piso, se encontraron también casi 80 centímetros de piedras que fueron ingresadas a ese espacio. Después de los terremotos de 1773, el edificio quedó abandonado y fue ocupado para esa fábrica de vino, secado de café y presidio de hombres por una Guatemala en paz, Julio Sicán. Polémica en la Universidad de San Carlos. Los universitarios presionan para que se realicen elecciones para elegir a representantes de la AEU y hoy manifestaron exigiendo eso a las autoridades de la USAC. Asociaciones de estudiantes y representantes estudiantiles de la USAC marcharon esta mañana por la ciudad universitaria para hacer oficial la convocatoria de elecciones para la Asociación de Estudiantes Universitarios a realizarse el 19, 20 y 21 de agosto. El control de esta asociación ha sido tema de disputas constantes. Señalaron que uno de los principales problemas es que personas que no son estudiantes regulares buscan posiciones de poder y que el dinero no ha sido utilizado para beneficio del estudiantado. Al terminar de leer el comunicado, Ricardo Leal, quien dijo ser estudiante del último año de ciencia política, inició a discutir con algunos estudiantes pues quería hablar también. Aunque lo que decía respaldaba la necesidad de unas elecciones democráticas, los estudiantes decían que no los representa. Leal, quien se postuló en el 2011 para la AEU, no portaba carnet que acreditará su inscripción a la USAC. No cargo aquí mi carnet, pero yo tengo mi carnet de ciencia política, como puede ver aquí atrás. Como estudiante de ciencia política, no me representa. Como estudiante de ciencia política. Pero soy de ciencia política. Indicó que el único responsable de lo que ocurra es el rector y que hay varios estudiantes armados. Porque aquí se manejan armas. El rector indicó que cualquier denuncia deberá individualizarla, ya que esto pondría en peligro a los estudiantes y que respaldan y facilitan todo para las próximas elecciones. Por una Guatemala en Paz, Ligia Herrera y Silvia López. ¡Ven ustedes los de la AEU! ¡Consejante y consecjante! Bueno y Guatemala cuenta con hermosos rincones de belleza natural. Esta vez nuestros pueblos nos llevan al departamento de Huehuetenango. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Presenta Una de las comunidades con ecoturismo autosostenible es el limonar en Huehuetenango. Esta comunidad cuenta con producción y venta de manía, chipilín, rosa de Jamaica y jocotes. Además es una comunidad de artistas con la producción de diversas obras de arte. El limonar también cuenta con el parque Yula Shaha, con un transparente río. Si usted sigue la corriente del río, se encuentra con otro de los lugares escondidos, las grutas José Matias. ¿Cómo se forman? Se forman, la lluvia atrapa lo que es el dióxido de carbono, la atmósfera. Entonces ella se filtra y podemos observar que caen en pequeñas gotas. Entonces se van sedimentando y van formando lo que anteriormente les había mencionado. Si nos pueden visitar, aquí estamos con las manos abiertas para recibirlo. Es nuestra petición a toda la población, a todos donde nos ven por medio de estas imágenes. Es lo que les deseamos que si nos visitan, aquí estamos siempre en esta área, área protegida en la aldea del limonar Jacaltenango, Huehuetenango. Por una, Guatemala en paz, Eslima, El Garejo e Iván Quiñones. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Presenta Recuerde que esta noche luego de la pausa comercial puede participar en el análisis de Sin Filtro utilizando la etiqueta SF Pactos Sindicales. Por lo pronto queremos desearle una estupenda noche, gracias por habernos acompañado. Una hora completa de información, regresamos mañana. Con permiso, que descanse. Gracias por ver el video.